Hola a todos una vez más, bienvenidos a este su canal Psicodescubrir. Hoy estoy muy contenta porque tenemos micrófono nuevo. Entonces espero que me escuchen muy bien, que ya no tengamos problemas con el audio o que me escuchen muy lejos o cualquier cosa así. Yo soy Nayeli Vázquez, por cierto, nunca me presento, ya saben. Y hoy vamos a hablar de uno de los trastornos psicóticos que se ven cuando las personitas tienen un abuso de sustancias. El específico se llama trastorno psicótico inducido por sustancias o medicamentos. ¿Me acompañas? Cuando una personita pasa un tiempo tomando, ingiriendo, inyectando, inhalando algún tipo de sustancia, durante cierto tiempo, el cerebro empieza a degenerarse y entonces es muy posible que empieces a tener trastornos psicóticos. Estos son más notorios, o sea, si dentro del momento cuando están intoxicados puede haber un brote psicótico, pero también son mucho más claros cuando después de un tiempo estas personitas deciden dejar cualquier tipo de sustancia y entonces viene el periodo de abstinencia y después un periodo en el que están como más estables y es aquí donde se empieza a notar realmente la presencia de este tipo de trastorno. Bueno, la semana pasada hablamos del trastorno psicótico breve, si no lo viste aquí te dejo el link o puedes ir a la página o al canal de YouTube y ahí lo puedes ver si te lo perdiste o no lo viste o en el Facebook, cualquier lado ya saben que ahí está publicado. Y la diferencia con este principalmente es que este viene como consecuencia de el estar tomando sustancias y el otro no, el otro es por una situación o algo que te lo desencadena. Ahora vámonos directamente a los criterios diagnósticos para que tengan toda la información muy puntual y clara. El primer criterio diagnóstico es la presencia de uno o dos de los síntomas siguientes, delirio o alucinaciones. Pueden tener cualquiera de los dos. Ya platicamos la diferencia entre delirio y alucinación. Si aún no les queda claro, échense un clavado al otro video, ahí lo explico todo o a la página psicodescubrir.com, ahí hay un post de la diferencia entre alucinación y delirio para que les quede muy claro. El número dos, existen pruebas a partir de la historia clínica, la exploración física o las pruebas de laboratorio de la presencia de delirios y alucinaciones. Y aquí viene, aquí viene justo lo que les decía al principio. Primero, los síntomas del criterio A, es decir, la presencia de delirios o alucinaciones se desarrollan durante o poquito después de la intoxicación o la abstinencia a la sustancia o después de estar expuesto a un medicamento, porque también esto puede ser como consecuencia de un medicamento que ustedes tomaron o que llevan tomando mucho tiempo. Sobre todo cuando estamos hablando de antidepresivos, antipsicóticos, todo esto que va relacionado directamente con nuestro cerebro. Ahora, el número dos, la sustancia o medicamento implicado puede producir los síntomas del criterio A, es decir, que es como un efecto secundario del medicamento o de la sustancia que estás tomando. ¿Ok? Esos son ahí dos pequeñitos detalles del criterio número dos. Criterio número tres, el trastorno nos explica mejor por un trastorno psicótico no inducido por sustancias, como podría ser el trastorno psicótico breve. Y estas pruebas de un trastorno psicótico pueden incluir lo siguiente. Los síntomas fueron anteriores al inicio del uso de la sustancia. Los síntomas persisten durante un periodo importante, es decir, más o menos un mes o después del cese de abstinencia aguda o de intoxicación grave. Si existen otras pruebas de trastorno psicótico independiente, no inducido por sustancias o medicamentos. O si existen algún antecedente de episodios psicóticos que no se relacionan con sustancias. Hay personitas que a veces dicen es que yo empecé a tomar sustancias porque me sentía con alucinaciones desde antes. Entonces, estamos hablando de algún otro tipo de trastorno. Quizás incluso podría ser esquizofrenia en un trastorno psicótico. Por eso aquí nos marcan, de manera muy puntual, que tenemos que ver si esto no sucedía antes. El siguiente criterio es que el trastorno no se produce de forma exclusiva durante el curso de un síndrome confusional. Y el último, que causa malestar clínicamente significativo o deterioro en los ámbitos social, laboral u otros campos importantes del funcionamiento. Ustedes ya saben que la principal causa de que alguien se acerque a terapia es que un problema ya está siendo disruptivo o está haciendo que su vida no funcione de la manera correcta. Y ese es nuestro principal marcador. Si tu problema no te permite continuar con tu vida de manera normal, entonces ya realmente está siendo un problema que debe atenderse. No nada más en la cuestión del trastorno psicótico inducido por sustancias, sino también con la depresión, con la ansiedad, incluso con detalles. Por ejemplo, soy muy impuntual, por ejemplo. Y esto ya está trastornando mi vida porque me peleo con la gente con la que me quedo de ver en algún lugar. Estoy llegando muy tarde a mi trabajo y ya me corrieron. Cosas así, pequeños detalles de conducta que están siendo disruptivos en nuestra vida, que no están ayudándonos, sino perjudicándonos. Todo esto ustedes pueden llevarlo a terapia, tratarlo y tener una vida mucho más sana. Espero que les hayan quedado claros todos estos puntos. Acuérdense que para cualquier duda, cualquier comentario, si quieren platicar conmigo, cualquier cosa, tienen mis redes sociales, está el Twitter, está el Instagram, está el Facebook. Se pueden suscribir aquí al canal de YouTube, pueden mandarme mensajitos por cualquiera de esos medios o en la página psicodescubrir.com, donde todos los días tienen información nueva, material en PDF que pueden descargar, en fin, muchas cosas que pueden encontrar ahí. Y también en nuestras páginas hermanas, Polifonía Red, Divagando Online y lacarpa.com.mx. Cuídense mucho. Besote. Bye. Bye.